Fútbol Connect también con un papel muy importante toda esta semana llena de actividades. En este momento me encuentro con Roberto Tellería. Don Roberto, ¿cómo está? Buen día Andrés. Todavía no hay un poquito de frío, pero bastante bien porque estamos en una actividad que en principio parecía que no se iba a realizar por el clima, pero al final hay bastante gente, bastante interés y eso es bueno. Muy bien, ha venido bastante gente. Como usted lo dice, ¿qué le ha parecido la participación de las hermanas colombianas en nuestro país? Me parece muy positivo porque ellas tienen un mensaje muy positivo para el fútbol femenino, para lograr el profesionalismo. Tal vez no decir que en Colombia el fútbol es profesional totalmente, pero la actitud, más que todo, dar consejos acerca de cómo superarse o cómo tener esa responsabilidad propia para crecer y mejorar lo que uno quiere lograr. Fútbol Connect siempre apoyando las actividades que benefician el fútbol, sobre todo el fútbol femenino. ¿Qué se viene más adelante? Bueno, en realidad nosotros desde un principio queríamos ayudar no solamente al fútbol femenino, sino a todas las categorías menores del fútbol en general, porque nos damos cuenta de que en Bolivia se le da muy poca importancia a las categorías menores y menos al fútbol femenino. Entonces el trabajo se nos hace bastante grande, porque no se puede ayudar a todos. Entonces estamos en un proceso de ver dónde se puede hacer un poco más. Hay bastantes actividades que tenemos planeadas para este año, y eso incluye la aplicación de Fútbol Connect que va a ser lanzada al mercado. Yo creo que la vamos a lanzar en los próximos 10 días. Es algo que nos ha tomado bastante tiempo, bastante trabajo y sacrificio, pero es una herramienta más que va a ayudar a lo que queremos hacer, y es dar conocer al fútbol, al talento boliviano a nivel mundial. ¿Esta plataforma permite subir fotos, videos, dar promoción total a todos los jugadores? Sí, en realidad si queremos comparar alguna otra es como tener un Facebook, pero más del fútbol. Queremos que los jugadores puedan acostumbrarse a compartir videos, fotos, algo que los haga conocer, especialmente los que tienen el talento o quieren hacer contactos con gente de Bolivia y gente fuera del país. Utilizar la plataforma para subir videos, fotos, conectarse con gente de otro país y del mismo país. Yo creo que esa es la única manera que uno puede crecer y hacerse conocer con otra gente. Don Roberto, estaremos atentos a la plataforma que va a permitir poder promocionar el fútbol en todas partes. Muchas gracias, Don Roberto. Gracias, Andrés, y gracias por ser parte de Fútbol Connect. Yo no soy el único que trabaja para hacer todo esto en realidad. Hay varias personas que trabajan conmigo, y al igual que yo, merecen el crédito por todo lo que se hace. Muchas gracias. 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 Gracias.